Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me este quedando sordo y aunque me este quedando ciego Y aunque me este quedando mudo te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo aunque este triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Cuando amanece y te puedo ver mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más Entro en un estado de relación Siento que ya puedo morir en paz Aunque me este quedando sordo y aunque me este quedando ciego